¿Y este mono aquí? ¡Mírale, mírale el mono! ¡Mira, mira, mira! ¿Y estos? ¡Hala, hala! ¡Son todos! Son los monos cabeza de fila. Es el macaco japonés, que es el primate que vive a más altura del mundo, quitándonos a nosotros, los primates, aquí en medio de la nieve. ¿Y eso por qué? Pues porque tienen unos baños muy cómodos y muy calentitos. ¡Ay, va, mira dónde están! ¡Oh, me encantan! Sí, este mono, que solo lo hay en Japón, es endémico del país, es el único mono que vive en clima frío. Pero ellos tienen sus nidos en la montaña, donde hace un frío del copón, y se bajan aquí a calentarse. ¿Qué temperatura se alcanza en esta zona, en invierno? Pues hasta menos 15 grados. Estos son de rabo corto, tienen una cola muy, muy, muy cortita, de 8 a 12 centímetros. Estos monos están considerados de los más inteligentes del mundo. Aparte de que se buscan sus baños para bañarse, cuando vinieron unos científicos a investigarles hace mucho tiempo, a una científica se le cayó una patata al baño termal, y cogió un mono, se la comió, y resulta que como las aguas tienen muchas sales minerales, la patata estaba cocida y además muy rica. Con lo cual, estos monos ahora saben cocinar frutas, como cocina manzanas... ¿Qué me dices? ¿En esa época, claro, de frutos en verano, primavera? Sí, sí, en el mismo baño termal, ellos hierven la comida y cocinan. Los monos están en total libertad. Mira, por ejemplo, esos están buscando alimento, pues entre la nieve, de semillas o frutos que hayan caído. Ahora habrá muy poco, claro, pero bueno, ellos son recolectores y es lo que hacen durante el día. ¿De qué se alimentan? De frutos, pequeños insectos... Bueno, esto es increíble, poder estar aquí. Sí, es verdad, aquí en medio de la naturaleza. En medio de nada. ¿Y no son agresivos? Son monos, o sea, son salvajes, con lo cual, si ellos notan agresión por parte tuya, te pueden atacar. No les miren muy fijamente y no les sonrías, porque ellos detectan mostrar los dientes como un síntoma de agresión. Mira, mira, como uno al otro, ¿qué hace? Es purgándose. La vida del mono es bañarse, buscar comida, follisquear y a dormir. Qué listos son. ¿Juguetean mucho? Son monos que incluso practican el sexo para pasarlo bien entre machos, incluso. Ese mono está alcanzando el nirvana ya, está ahí la meditación trascendental. Pero bueno, ¿por qué tienen la cara tan roja? Ellos están cubiertos de pelo, ¿no? Que además es muy suave. Sí. Excepto en la cara, el culete, las manos y los pies. Y entonces, ahí tienen muchos vasos sanguíneos para mantener el calor. Normalmente tienen la cara rosa, pero en época de celos se les pone mucho más roja, de un rojo fuerte. Bueno, es que el de la derecha es que parece una persona que está meditando. Es un señor ahí. Es que, por favor, me encanta. Ese se está quedando croqueta. Mira, el del centro está ya frito. En eso se parecen a los japoneses, que se duermen en cualquier lado. Fíjate. Claro, ten en cuenta que al vivir en estas alturas no podrían sobrevivir si no tuvieran los 11, en las aguas termales. ¿A qué temperatura están ahora mismo? A más de 40 grados, entre 40 y 50. Estos viven en manadas entre 40 a 200. Mira el bebé. ¡Ay, el bebé! ¡Ahí hay otro! ¡Ay, qué bonito! Es su madre y le abraza y le da calor. ¡Está mamando! Pueden llegar a vivir 33 años a los Jesucristo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Pero ese hombre está desnudo ahí. Bueno, pues está ahí volviendo a sus raíces atávicas, ahí con sus amigos los primates. Pero es que está con todo el culo al aire. Sí, porque está como los monos. Los monos son jerarquías y a veces no dejan meter a otro. ¡Ah, allá va! Hombre, en la tradición japonesa de los onsenes, todos la tienen muy arraigada. Así que, pues este se ha hecho amigo de los monos. Pero aquí, por ejemplo, tú no te podrías meter, ¿no? Porque uno no te conoce. A los turistas nos dicen que no toquemos a los monos. Porque es como el mono este de mala leche, te suelta el brazo y te viste torero. Para ellos es una tradición, es un protocolo de, pues eso, para meditar en el baño, estar tranquilos. Todas las casas tienen bañera y la cultura japonesa está muy asentada en tomar baños en vez de ducharse. Esto es el japonés profundo.